¿Qué onda? ¿Qué onda? Bienvenidos de nuevo, les saluda Ikagen Senin, el día de hoy traemos el vídeo número 2 sobre la guía para principiantes donde vamos a ver cómo mejorar a nuestros ninjas y aumentar su poder con la opción de Awakening o Despertar y usando sus habilidades, así que vamos a eso Entonces, después de haber terminado de jugar hasta al menos la misión 6, terminando la batalla 5 del modo historia Recuerde que son 20 capítulos de historia, pero por el momento solo ocupamos llegar al 6 y desbloquear la batalla 5 Después de hacer eso ya vamos a tener desbloqueada la Random Mission, Special Missions, Misiones de Ataque y Misiones Sorpresa de Ataque Entonces, después de que haces esto y después de que tienes desbloqueado todo, ahora sí vamos a ver cómo despertar a los ninjas que es una de las maneras también de aumentar su poder ¿Cómo obtuvimos los fragmentos ninja? Pues habiendo jugado las misiones de historia Podemos ver que aquí por ejemplo nos daban fragmentos ninja de Kiba, aquí de Shino, aquí de Lee, aquí de Shisune, aquí de Kankuro, de Kisame, Temari Para esto sirven las misiones de historia Entonces, incluso si la vuelves a jugar, aquí podemos ver que dice el premio de la siguiente vez que la vuelves a jugar son 3 Shinobites Y mientras las jueves más y más cada misión hay diferentes premios y muchos son fragmentos ninja Entonces, ¿esos fragmentos ninja para qué te sirven? Pues para el siguiente paso a la hora de hacer más fuertes a tus ninjas De las misiones de historia que se jugaron, ahora aquí podemos ver que Naruto tiene 215 de estos fragmentos ninjas, que son estos verdes De 80 que se ocupan para subirlo al nivel 2, entonces vamos a despertarlo Aquí donde dice Awakening, lo despertamos Ok Y ahora es nivel 2 Ok, aquí tenemos entonces todavía fragmentos restantes de ninja Pero si intentamos despertarlo no podemos, aunque tengamos todo nuestro chakra Porque para ser capaces de juntar más chakra dentro de nuestra villa Primero tenemos que subir el nivel a nuestro monumento, a nuestro restaurante y a nuestra base en la villa Más adelante se hablará de eso en otro episodio Y entonces lo que podemos hacer por el momento aquí es también despertar a Sasuke Porque ahorita sí tenemos el chakra necesario para subirlo al nivel 2 Entonces ya está en nivel 2 Ahorita pues no podemos subirlo al nivel 3 porque necesitamos más chakra A Boruto también podemos subirlo a nivel 2 A Boruto Geni también podemos subirlo a nivel 2 Y si se fijan también aumenta su poder al subirlos de nivel Y por qué esto es importante Porque despertar a tus ninjas te permite también usar más habilidades Por ejemplo aquí con Madara está en nivel 1 Veamos las habilidades Tenemos habilidades limitadas hasta el nivel 2 En cambio con Naruto que ahora está en un nivel más avanzado Tenemos ahora más habilidades Pero tenemos bloqueadas las del nivel 3 Entonces lo que podemos hacer aquí es empezar a gastarnos estos kunais en desbloquear las habilidades Aquí se incrementa la vida por 10 Y podrás decir a lo mejor es muy poco Pero realmente es muy útil Entonces incrementamos por 10 Incrementamos el ataque por 10 Incrementamos la defensa por 10 Incrementamos el chakra por 10 Incrementamos también el ataque por 10 Y el ataque veamos hasta dónde nos alcanza Entonces por ejemplo ahora ya tiene un poder de 45.000 Vamos a hacer lo mismo con Boruto Geni Vamos a ver primero cuánto ataque tiene Tiene 20.000, vamos a ver Con las primeras, con estas primeras habilidades Realmente no se le sube mucho a los ninjas Pero te ayuda a tener más chakra, tener más vida y tener más ataque Y defensa Entonces yo sí les recomiendo que hagan esto con los ninjas que tienen Al inicio para hacerlos también más fuertes Lo haría con Madara Pero mi Madara ahorita todavía no está en nivel 2 Entonces vean, estaba en 20.000 Ahora tiene 21.000 de poder Y sé que ahorita parece que estas habilidades no son muy útiles Porque parece que no aumenta mucho el poder Pero déjenme enseñar cuál es el poder que puedes alcanzar Cuando tienes desbloqueadas todas las habilidades Y tienes también suficientes kunais para desbloquearlas Entonces vamos a la poderosa Aquí podemos ver a Boruto con 47.000 de poder Donde ya tiene Ya aquí yo ya usé todos sus fragmentos ninja Y como pueden ver pues ya no me quedan para usar Y ya está despertado en el nivel 6 Que de hecho así se ve el fondo bien chido Como en color azul o en color morado Y tengo 15 habilidades Solo tiene 3 cartas, 3 jutsus Y tiene un poder de 47.000 Si tuviera más cartas sería más poderoso Y aparte no tengo su ultimate Lo cual pues hace que no sea el más poderoso aún Pero entonces vamos a desbloquear aquí algunas habilidades Para ver hasta dónde llega de poder Tiene 47.000 ahorita Vamos a ver hasta dónde llega desbloqueando sus habilidades Entonces por ejemplo de ataque Aquí vamos a subirle Como pueden ver también incluso estas habilidades son más caras Que las primeras Las primeras son como de 50 kunais Ahorita vamos a ver también cómo conseguir esos kunais Entonces Por ejemplo 5.000 kunais Y son más caras Porque le suben más estadísticas a tus ninjas Las hacen más fuertes Las habilidades rojas son de los jutsus finales Y como yo no tengo el jutsu final de Boruto Pues no las voy a usar ahorita No voy a gastar mis kunais ahorita con él Entonces seguimos aquí subiendo las habilidades Ok vamos a ver Vamos a ver Me quedan Ya no me quedan Ya tengo todas desbloqueadas Porque solo las puedes desbloquear cuando tu ninja está en el nivel 6 Como les dije estas rojas no las voy a usar Y ahora ya tiene un poder de 69.500 De 47.000 pasó a 69.500 Solo usando las habilidades Y aparte Que este Boruto solo tiene 3 cartas ninja Aquí Si tuviera más cartas ninja pues tendría un poder más grande Y también Por ejemplo les voy a mostrar Aquí con alguno de mis ninjas Donde si tenga todas A ver Naruto Hokage No tiene todas Si llegamos tampoco Ah Itachi reanimado Itachi reanimado Por ejemplo él si tiene todas Incluyendo las de su jutsu final Porque pues si tengo su jutsu final Y así incrementó Por hasta 141.000 Su poder Incluso También usé ahí herramientas ninja Entonces Como conseguimos estos kunais Que nos sirven para despertar las habilidades Nos vamos a donde dice Sell O vender Y empezamos a buscar entre nuestras cartas Por ejemplo Estas son de nivel 4 Estas de Kiba Les voy a enseñar cuántos kunais nos dan Por una carta de nivel 4 Si la vendemos Vender la carta significa que ya no la vas a recuperar Entonces también tienen que tener cuidado Por ejemplo esta de nivel 4 Nos dan 1.000 kunais Ok Es realmente poco Vamos a ver con esta de nivel 6 de Sarada Nos dan 30.000 kunais 30.000 kunais Son muchísimos Y te alcanza para subir bastantes habilidades a tus ninjas Entonces lo que yo recomiendo es Si quieren hacer esto Vayan donde dice Evolve Ninja Cards Y vamos a ver con esta de Rock Lee Estos materiales de evolución Los consigues Jugando todas las misiones Que te dan en el juego De cualquier tipo Y también ahorita les voy a enseñar otra manera De conseguirlos Y después nos vamos por ejemplo Aquí a donde dice vender Vamos a buscar la carta de Rock Lee Que estaba en nivel 5 A ver cuántos kunais nos dan por esa carta Aquí está Nos dan Vamos a hacer primero la comparación Para que recuerden Una de nivel 4 Son 1.000 kunais Si vendemos esa ninja carta Significa que ya no la vamos a tener Si vemos una de nivel 5 Nos dan 7.000 kunais Que también pues es buena opción Pero lo que yo siempre hago Es que las evoluciono hasta el nivel 6 Y ahí es donde las vendo Las cartas que ya tengo repetidas Pero obviamente evolucionar cartas al nivel 6 Te requiere muchísimos materiales de evolución Entonces a veces no se los recomiendo tanto Si tienen cartas repetidas O alguna que no la quieran usar Pues vendanla Esta es solo una manera En la que puedes evolucionar tus ninjas Entonces por ejemplo aquí De nivel 6 30.000 kunais Y entonces ahora les voy a enseñar Cómo también conseguir fragmentos ninja O cómo también conseguir Más kunais De otra manera Entonces regresamos aquí al panel Inicial Nos vamos donde dice Summons Y nos vamos hasta abajo Donde dice Real Summon Y aquí vamos a gastar dinero No les recomiendo hacerlo individual Porque solo les van a dar Por ejemplo un material de evolución O un fragmento ninja Les recomiendo que lo hagan por 10 Cuando tengan el dinero suficiente Entonces así les van a dar Fragmentos ninja Que van a servir para despertar a sus ninjas Y kunais también Este es el otro método Donde los pueden conseguir Y a lo mejor pueden decir Cómo es que voy a hacer esto Si se invierte mucho dinero Para hacer estas invocaciones En el siguiente video Es donde vamos a ver Cómo aumentar tu dinero Y tu chakra En tu villa Espero les haya gustado este video Si fue así Suscríbanse Y denle al like al canal Y denle al like al canal ¡Gracias! ¡Gracias!